Hola, soy tu amigo y docente digital Jonathan Mircha, clase número 82 del curso de React.js. Recuerda que estamos en la tanda de clases donde estamos viendo la Context API. Ya en el video anterior terminamos toda esta aplicación que hicimos primero sin contexto y luego con tres contextos diferentes dependiendo de las funcionalidades, pero te decía que íbamos a modificar el CRUD API que hemos venido trabajando a lo largo del curso. Con Context. Entonces, fíjate, y yo te invito, recuerda que en la descripción de todos los videos del curso de React encuentras el link hacia el código, hacia los códigos que están en un repositorio en mi GitHub. Entonces, fíjate, yo aquí tengo la carpeta React Context, ¿sí? Y todos los archivos que ahorita vamos a traernos a esta carpeta donde estamos viendo lo del Context, los vamos a obtener, mira, de esta, de 02 React ejercicios, ¿sí? Nos vamos a la carpeta Source. Bueno, obviamente tú descargas el repositorio y de aquí vamos a ir descargando todo lo necesario. Entonces, mira, aquí voy a dejar mis dos carpetas. Aquí está la de 05 React Context, que es donde estoy trabajando. Entonces, mira, ¿qué necesitamos? Primero voy a traerte todos los archivos para que veas, pues, lo que necesitamos, ¿no? Entonces, entramos a la carpeta Source. Esta carpeta API es, mira, que tiene un archivo db.json, que es ahí donde está la base de datos de los caballeros del Zodiac que he estado haciendo en este CRUD. Entonces, copiamos esa carpeta completita y la pasamos a nuestro Source. Ahora, dentro de Components, ¿sí? Prácticamente necesitamos todos los archivos que, mira, empiezan por CRUD API, CRUD AP. Bueno, el CRUD AP no, porque recuerda que ese era el primer CRUD simulado que hicimos. Y el que vamos a hacer es el que hace peticiones Ajax. Entonces, copio CRUD API, CRUD Form, CRUD Table y CRUD Table Row. Ahora, adicionalmente, recuerda que por ahí cargamos un loader y mensajes de éxito y error. Entonces, también me voy a llevar el archivo loader.css, loader.js y message. Todos esos componentes los copias y los pegas. Te repito, todos los que dicen CRUD, excepto el que dice CRUD AP. Y el archivo loader.css, loader.js y el archivo message.js. Perfecto. Luego, de la carpeta de helpers, vamos a utilizar el help HTTP, que recuerda que fue un helper que hice con peticiones hacia Ajax con Fetch y Assign Await. Ahora, si tú te has integrado a este curso en esta clase, o sea, B es la clase 81, 82, ya se me olvidó, 82. Entonces, mira, estos primeros ejercicios los llegamos a hacer en la tanda de ejercicios básicos por allá de la clase número, mira, 28, empezamos a hacer el CRUD. Entonces, yo te invito a que, qué bueno que llegaste, si llegaste por este video. De hecho, déjame en los comentarios y dime, oye, John, te conocí por tu clase número 82, donde explicas el context API, pero te sugiero que empieces el curso. Créeme, no te vas a arrepentir. Bueno, para los que ya me siguen y entienden lo que estamos haciendo, sigamos con la copia y pega de nuestros archivos. Ahí, ¿dónde quedó la otra carpeta? Ahí está. Entonces, fíjense, nos salimos de components y esa carpeta helpers, que solamente tiene ese help HTTP, la copiamos y la pegamos. No vamos a utilizar ningún hook personalizado para este ejercicio. Entonces, la carpeta de hooks la dejamos y realmente eso es todo. Ya podemos cerrar esta carpeta 02 y vamos a sacar esta carpeta acá. Y regresemos a nuestro Visual Studio Code. Ah, ahora, otra cosa. Recuerda que como vamos a ejecutar la fake API con JSON Server, entonces, vámonos al package.json de esta carpeta 02 React, al package.json. Y miren, hay que copiarnos el comando que va a levantar el JSON Server. De igual manera, si no sabes esto, te invito a que te regreses a las clases que te acabo de comentar, porque ahí desarrollamos todo esto desde cero. Para los que ya vienen con continuidad, bueno, pues todo esto es más fluido. Entonces, miren, copio este comando, el fake API, que es el que va a levantar nuestro JSON Server. Bueno, recuerden que tienen que tener instalado como dependencia global en su computadora el JSON Server. Ahora, me voy a mi package.json. Y aquí, en la sección de scripts, vamos a agregar este fake API que va a levantar justamente ese archivo de base de datos JSON en el puerto 5000. Perfecto. Ahora, lo único que tendría que hacer, vamos a cerrar todos los archivos que no necesitamos. De hecho, todos. Vamos a quedarnos solamente con app. En app, vamos a mandar a llamar, justamente, vamos a crear aquí, vamos a mandar a llamar el crude API. Entonces, vamos a llamar crude. Como acabo de copiar y pegar los archivos, aquí la autoimportación como que a veces no reconoce los archivos. Vamos a ver si abriendo el archivo crude API, esto mejora. Ahí está. Ya tengo abierto el archivo crude API. Entonces, ahora sí. Ah, mira, ahora sí lo reconoce. Recuerda que para autoimportar es de preferencia tener abierto los archivos. Entonces, mira, ahí mando a llamar el crude API. Compila y mira que, vamos a ver, mira que después del ejercicio que hicimos de aplicación con context y sin, mira, ahí está nuestro crude API. Ahora, ve que la tabla de los datos nos está mandando sin datos porque recuerda que tenemos que levantar justamente esa API falsa con JSON Server. Para eso, el comando que pegamos. Entonces, vamos a abrir aquí una nueva terminal. Oh, acaba de cambiar, se acaba de actualizar mi Visual Studio Code y esto cambió, se ve más bonito. Vamos a abrir una nueva terminal aquí. Y, ah, mira, ahora me lo muestra así. Ok. Muy bien. Entonces, en un Git Bash tengo ejecutado el, ¿cómo se llama? El npm start del create React App. Y en la otra necesito levantar, pues, justamente este comando del fake API, ¿no? Entonces, vamos a decirle npm run fake API. En este caso, tenemos que tener levantado, pues, ambos comandos para que la aplicación funcione. Entonces, mira que ahí se está levantando el JSON Server. Y como respeté, acuérdate que esto también lo vimos cuando empezamos a hacer los ejercicios de la sección de React Router. De hecho, hay una clase, de hecho, mientras se levanta, te voy a decir qué clase, en la que justamente te compruebo cómo el ser ordenado con el nombre de tus componentes, respetar la misma estructura de carpetas de un proyecto a otro, te premia porque después puedes reutilizar como lo acabo de hacer, ¿no? De hecho, creo que es en la clase... Aquí está, ¿no? La clase 64, que incluso, mira, le puse como tema, aprende a reutilizar componentes, que es exactamente lo que estoy haciendo ahorita. De ejercicios previos que ya habíamos hecho, simplemente los estoy adaptando a este nuevo proyecto donde estamos viendo el tema de context, ¿sí? Entonces, bueno, mira, aquí ya se levantó. Ve que las dos terminales están activas, ¿sí? Y si yo recargo la aplicación, mira cómo ahora ya está leyendo ese archivo JSON y mira, ahí está mi tabla de caballeros del Zodíaco, sella de Pegaso, shiru de Dragón, etcétera. Ahora, antes de comenzar a hacer toda la modificación del context API, pues vamos a ver qué funcione. Por ejemplo, cualquier cosa, cualquier cosa, enviar. Y mira, ahí se está agregando. Vamos a editar este registro. Por ejemplo, vamos a poner a Albafica de Pisces. Y vamos a darle enviar. Se actualizó. Y finalmente vamos a eliminarlo. No, eliminar, aceptar. Y se ha eliminado. Perfecto. Ya está funcionando nuestro CRUD API normalito. Ahora, vamos, la intención de esta clase es convertirlo en una aplicación que funcione con contexto. Entonces, fíjate, vámonos al archivo CRUD API. Y mira, aquí está toda la lógica, ¿sí? Mira que incluso aquí tenemos el efecto donde está haciendo consulta hacia la API, que en este caso es nuestro JSON server que corre en el puerto 5000. Y mira, aquí está la función para crear, para actualizar y para eliminar. Entonces, la intención es que como lo hicimos en el ejercicio anterior, todo esto nos lo llevemos, toda esta lógica y estas variables de estado, nos las llevemos a un componente, a un contexto que creemos. Y pues nuestros componentes, en este caso el formulario que mira, recibe cuatro propiedades y la tabla que recibe tres, pues prácticamente estén un poquito más limpias. Entonces, pues manos a la obra. Vámonos, vamos a crear en nuestra carpeta context un archivo que pues se llame CRUD CONTEXT.JavaScript. ¿Sí? Y de nueva cuenta, vamos a hacer por cuarta vez en esta tanda de lo que llevamos creando contextos, vamos a hacer por cuarta vez la invocación de un contexto. Entonces, primero vamos a crear nuestra variable context, CRUD CONTEXT. Y CRUD CONTEXT va a ser igual a create CONTEXT. Ahí está, se hace la autoimportación. Y al final vamos a exportar de manera, por defecto, export default CRUD CONTEXT. CRUD CONTEXT, ya creamos el contexto. Ahora, hay que crear el proveedor, el provider. Entonces, vamos a crear nuestro CRUD PROVIDER. ¿Sí? Que recuerda, como va a envolver a los hijos, hay que destructurar esta propiedad especial que tienen todos los componentes, que es CHILDREN. Y, este, pues esto va a retornar el código JSX que resulte de el CRUD CONTEXT. Vamos a mandar a llamar su provider. Y esto va a envolver a sus componentes hijos, que en este caso va a ser la tabla y el formulario. ¿Sí? Ahora, aquí, recuerda, vamos a crear un objeto que yo le voy a llamar data. Y aquí van a ir, pues justamente, esas variables y funciones que yo voy a pasar acá al provider. Yo le voy a llamar value, tú le puedes llamar como gustes. ¿Sí? Y listo. Ya tenemos creado nuestro proveedor. ¿Sí? Ahora, fíjate, hay que traer toda la lógica que tiene este CRUD API hacia el context. Es decir, mira, de entrada, todas estas variables de estado, estas variables que ejecutan el help HTTP que hace las peticiones AJAX y el efecto. Entonces, mira. Y, de hecho, mira, de una vez, el create data, el update data y el delete data. O sea, las tres funciones. O sea, ve que los contextos nos ayudan a dejar más limpio nuestros componentes. Entonces, mira, ahorita, obviamente, van a haber un buen de errores ahí. Pero, fíjate, entonces, todo esto que es la lógica del proveedor, la lógica que estoy abstrayendo en el contexto, la pongo dentro del componente provider. Entonces, mira que ya en el provider tengo la definición de las variables useState. Como estoy utilizando useState, hay que mandar a llamar, hay que autoimportar useState. Entonces, aquí vamos a autoimportar useState. Aquí se hizo la autoimportación. También el useEffect, porque mira que usamos useEffect. Ahí está. UseEffect. UseState. Mi función help, mi componente help HTTP, también hay que mandarlo a llamar. Ahí está. Se hace la autoimportación. Ahora, ¿cómo hago estas autoimportaciones? Mira que solamente me coloqué en el nombre de lo que quiero autoimportar y le doy control barra y ahí me salen las sugerencias. Bueno, de hecho, recuerda que también hay una clase donde te enseño, creo que es la 27 o algo por ahí, donde te enseño a utilizar todos estos atajos de RAF C y las autoimportaciones. Bueno, mira que ya tengo todo lo necesario para que funcione el contexto. Ahora, ¿cuáles son las funciones, sí? Las funciones que yo tendría que exportar y los datos que yo tendría que exportar aquí en el objeto data, ¿no? Pues son todas estas variables que están dentro del efecto. Este createData, este updateData, este deleteData y las variables de estado, ¿sí? Que de hecho, mira que las utilizamos acá. O sea, utilizamos createData, updateData, dataToEdit y setDataToEdit para el formulario. También utilizamos, ¿qué otra cosa? Ah, mira, utilizamos el loading y el error para las peticiones asíncronas y poder mostrar los loaders y los mensajes de error, ¿sí? También utilizamos la base de datos que son los datos que recibe la tabla para pintarse, ¿sí? Entonces, mira, todas estas propiedades que tienen el crude table, el crude form y estos conditional render de loading y error, si te das cuenta, mira, aquí están db, dataToEdit, setDataToEdit, error, loading. De hecho, si te das cuenta, son las cuatro variables de estado que definimos dentro de esa lógica, ¿sí? Más las funciones. Entonces, esta variable data, ¿qué va a compartir el contexto? Pues, la base de datos, que es donde está la información de los caballeros, el mensaje de error para las peticiones Ajax, la variable de loading para mostrar el loader animado. Necesitamos la función createData, que es la que crea un registro en la base, la función data, la propiedad dataToEdit, que me detecta, recuerden que esta la utilizamos para reutilizar el mismo formulario, tanto para el proceso de actualización como para el proceso de edición. También tenemos la propiedad setDataToEdit, ¿sí? La función updateData, que es la que actualiza el registro, updateData, y la función deleteData, que es la que actualiza el registro. Entonces, miren que aquí ya este objeto, pues, ya está compartiendo más valores, ¿sí? Mediante su provider. Pero vean que estoy haciendo exacta... Si ustedes revisan las tres clases anteriores, estoy siendo muy metódico. Estoy creando primero el contexto, luego el proveedor, luego me traigo la lógica al provider, y luego empiezo a consumir y a modificar los componentes ya en la aplicación donde implementamos el provider, ¿sí? Entonces, fíjense, acá, en este caso, fíjense que en CRUD API es donde yo voy a consumir ese contexto, ¿sí? De hecho, aquí vamos a ponerle CRUD API con... context API, ¿sí? Perfecto. Ahora, vámonos a los componentes que reciben todas estas propiedades. Ahora, fíjense, el provider... Ustedes dirán, ah, pues, mira, aquí tendríamos que implementar el provider, pero el provider no puede ir en el archivo donde consumamos el contexto, ¿sí? ¿A qué me refiero? Fíjense, vamos a abrir el del out, el out. Los ejercicios que hicimos en la sesión anterior. La de my page context, ¿sí? My page context, fíjense. Donde ejecuto el provider, aquí está out provider, thin provider, language provider. Mira que solamente mandamos a llamar el proveedor. Pero si yo aquí utilizara el context provider, que es el del que obtenemos mediante el hook use context, los valores, esto me marcaría un error. Porque en un mismo archivo no puedes mandar a llamar las variables... No puedes consumir las variables que te está compartiendo el contexto y tener en el mismo archivo el grapper del contexto, que en este caso es el provider. O sea, no puedes consumir las variables de contexto y tener el proveedor mismo en el mismo archivo, porque eso va a marcar error, ¿sí? Entonces, fíjate que ahorita lo voy a hacer así para que, digamos, metódicamente, pues, te des cuenta que estoy siguiendo como los mismos pasos, pero el proveedor lo vamos a tener que mandar a llamar acá en app para que envuelva al componente crude API, ¿sí? Pero entonces, fíjate, hipotéticamente vamos a decir que aquí yo necesito el proveedor. Entonces, aquí tendría que mandar a llamar crude... ¿Cómo se llama? Crude provider. Crude context, ¿sí? Ah, pero ¿qué creen? Se me olvidó exportar el crude provider. Entonces, vamos a hacerlo acá y vamos a decirle export crude provider. Ya está exportado. Entonces, fíjense. Ahora sí, me voy a mi crude API y, pues, ustedes dirían, aquí está toda tu aplicación. Aquí pone el provider. Y sí, tendría lógica lo que estoy haciendo. Pero hay una regla. O sea, no puedes tener el proveedor y el consumo de los datos en el mismo archivo. Pero, bueno, hipotéticamente dejémoslo aquí y para que al final vean, pues, este error. Entonces, vamos a mandar a llamar. Ahí está el crude provider, ¿no? Entonces, esto significaría que toda esta aplicación del crude estaría envuelta en el crude provider. ¿Sí? Entonces, ahí está toda la aplicación. Se autoimportó el crude provider. Ahora, aquí, recuerden, la intención de los providers es, pues, dejar de estar pasando tantas propiedades. Porque, por ejemplo, de hecho, miren, fíjense que aquí crude table pasa la data y este delete data, ¿sí? Pero vean que si abrimos el archivo crude table, crude table, crude table, ¿dónde está? Crude table, ¿sí? Miren cómo crude table internamente no utiliza ese delete data, ¿sí? Ni el set data to edit, eso es, estas dos funciones, miren que el crude table las recibe, pero realmente se las vuelve a pasar como propiedad a un componente, en este caso nieto de la aplicación, que es la crude table row. Miren que aquí está recibiendo la crude table row, el delete data y el set data to edit, que son funciones que sirven para actualizar y para eliminar el registro. Y es hasta crude table row, donde se ejecutan esas funciones. Entonces, fíjense cómo aquí el árbol está, crude API es el abuelo, luego el papá es crude table, y el crude table row vendría a ser el nieto. Entonces, vean cómo desde crude API estaba pasando este delete data y este set data to edit al nieto crude table row. Entonces, justamente aquí ejemplificamos por qué la utilidad del context API, en lugar de estar yéndome en la estructura de los nodos de la aplicación de componente padre a hijo y luego a nieto y luego a bisnieto y así sucesivamente para pasar un valor o una función, pues para eso me sirve el context. El context al envolver todos los componentes que están dentro del proveedor del contexto, pues me permite compartir, en este caso, regresemos a nuestro crude context. En este caso ahorita mi crude context estaría compartiendo todas estas variables y estas funciones. Las que ven en amarillo por mi tema de Visual Studio Code son funciones y las que ven en azul son valores normalitos. Entonces, bueno, pues ahora hay que refactorizar justamente, hay que refactorizar el código de nuestra crude table, de nuestra crude table row y de nuestro crude form. Pero, como quiero que les quede bien entendible lo mejor posible esto del context, fíjense que en esta primer parte, aparte de que me fui trayendo todos los archivos necesarios del crude API que previamente ya utilizamos, fíjense que en este video creé justamente todo el crude context y le pasé toda la lógica, creé el contexto, creé su proveedor y abstraje toda la lógica y todas las variables de estado que el crude API funcionaba. Entonces, para que ustedes pongan en práctica esto de refactorizar los componentes de una aplicación sin contexto a con contexto, pues yo les dejo esta clase hasta aquí. Y por favor, traten de, antes de ver la siguiente clase, traten de refactorizar lo del crude API ustedes mismos. Ya aprendieron a hacer el contexto, ahora simplemente consúmalo y modifiquen, quiten las propias, depuren las propiedades del crude form, del crude table y del crude table row y en caso de que no puedan, no se desanimen. Yo los veo en la siguiente sesión para resolverlo juntos. Y por favor, ya saben, si crees que el contenido de mi canal aporta valor y te gusta, por favor, comparte, dale like, comenta los videos, suscríbete al canal y activa todas las notificaciones de la campana para que no te pierdas alerta del nuevo contenido. Yo soy tu amigo y docente digital Jonathan Mircha, te veo en el siguiente video. Sean felices, hasta siempre, bye.